Me encanta como nadie se asusta de que una... Es que pa' que haces total, eh. Uy, qué tentador ha sido esto. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. No soy el único que lo ha pensado, ¿verdad? No soy el único que lo ha pensado, ¿verdad? No soy el único que lo ha pensado. No soy el único que lo ha pensado. ¡Ostias! ¡Ostias! No pasa nada. Me encanta porque... Ashley del futuro, ¿eh? No, no, Ashley del futuro. Literalmente, ¿por qué preocuparse por alguien que se haya intentado matar y ha salido muy mal? Y acto seguido, has salido corriendo. Has leído el futuro. ¡A la hoguera! ¡Quémenla! Sí. Lo que tengo que ver es, cuando se termine la suscripción, ¿a dónde vamos? ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¡No! ¡Ira que me ha conocido! ¡Ah! 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 Esa funciona, sí. Ahora te lo digo yo. Es igual que ser cristiano. Má o menos. Pop, eres cristiano en el siglo XIX. Y en el XVIII. Y en el XVII. Y depende del sitio, seguramente en el XX. No importa realmente la época. Esas defensas detendrían a los dioses. Mejor no llamar la atención aquí. Hola. Eh, ¿respondes ante Flan? Hace falta sangre fría para preguntar eso por aquí. Pero, sí. ¿Cómo se entra al castillo? ¿Sin compañía? Escalando sus murallas. Pero es temerario para un grupo tan reducido. ¿Cómo puedo entrar sin ser vista? Ha de haber un camino inferior. Unos obreros reforzaron la muralla ahí abajo. Con su equipo, un vikingar espabilado podría dar con la entrada. Yo soy esa vikingar. Sí, pero ha dicho espabilado. Yo no he llegado tanto a él. ¿Cómo tiene que ser, joder? Si es que ya te vale. Aprende a escribir. Está mala onda. Por Freya... ¡Qué tierra tan verde! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, gente! ¡Alguien va! Puerta por Flan y sus hombres. ¿No le va enemigo a los demás? No... Más Wild Kurt. X- Vale. No, hombre, no. Yo no sé si me deberían ver. Bueno, por si acaso. Impecable, Eivor. ¡Casselor será nuestro! Funcionó. ¡Eivor! ¡Yo te cubro! Cuento contigo, primo. ¡Presionad! ¡Plan! ¡Vigila el flanco! ¡Presiona, Eivor! ¡Presiona! Vamos a matar a todos. ¿Dónde he matado el escudo? ¡Presiona! ¡Oh, f***! ¡Fallé! 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 Buah, ¿sabes lo que podríamos hacer? Pero lo hago de pensar. En cuanto terminemos el juego, nos terminamos una p***isima vez Skyrim, que al final nunca lo hice. ¡Fallé! 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 Aribor, ayúdame a abrir esto. ¿Te estás llevando...? Suéltelo. Todo tuyo, sírvete. ¡Saqueadlo todo! ¡Cobwitch! 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 Me atrevería a decir que Skyrim me soco que más me está costando terminar. Porque es tan largo... ...que me pilla por muchas épocas. ¡Vigila el flanco! Algunas buenas, otras muy malas. ¡Vamos a morir! ¡Ya tardas en morir! ¡Muere! ¡Muere! ¡Il Cristo está con nosotros! Te pe戴ás por su vida... ¡y lo poneras! ¡Por los lados! ¡Mua! ¡Muere! ¿Y si Skyrim son los amigos que hacemos por el camino? Están todos mis compañeros muertos. ¿Hay alguna? Está medio muerto ya el borde. ¡Slanche! ¡Por la batalla ganada y la sangre derramada! ¡Por Irlanda! ¡Escal! ¿Otra copa, mi rey? ¿Dónde está la trovadora de la corte? Esto merece una canción. Eivor, tienes que hablar con ella. ¿Kiara? ¿Está aquí? La saludé al llegar. Ella me ayudará a cimentar mi gloria en Irlanda. Su cantar se oirá en cada pueblo y al que... Gracias a tu vista certera, Eivor, podrás dar buena cuenta de mi coraje y desde mis soldados para que Kiara componga una balada. Le trasladaré tu mensaje, oh rey valeroso. Varith, te mereces otro trago. Tú también. Vuelve antes de que acabe la noche y tomaremos otra. ¡Qué placa, mi rey! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡¿Qué placa, mi rey? ¡No, no! ¡¿Qué placa, mi rey? ¡No, no! ¡Sólo te mío, no! ¡Sólo te mío, no! ¡Gracias! ¡Así que los muertesco! ¡Habu! Sé mis ojos, Sini. Yo es que me encanta la cabrona, tío. Mírala, mírala. Escúchame, mírala. Dime que no. Pregunta seria, sí o no. Es el canto afligido de la Lía File, la piedra antigua que viste en la coronación. Esa piedra parecía... era como... Según la leyenda traerá calamidades. Pero la canción dice que si Irlanda estuviese en peligro, haría que sucediesen maravillas. ¿Qué tipo de saber recogía esa canción? No lo sé, pero mi madre la cantaba así. Y la madre de mi madre, y la suya antes, y así sucesivamente. Hasta llegar a la primera mujer de la isla. La cadencia de sus palabras me conecta con mis antepasados y este suelo fértil. Tienes suerte. Yo dejé mi tierra atrás. Si quieres sentir el suelo cambiando a tus pies, no puedes abandonarlo. Por eso estoy atrapada en esta corte como un animal de feria. Pero seguro que puedes irte si lo deseas. Puedo, y lo haré. Pero no hasta que Flan gobierne en Irlanda. ¿En tanta estima tienes al hombre? Sabe que para ser rey, hay que ser lo de todos. Aún siendo pagana, me hizo trovadora de la corte. Respeta las viejas costumbres. Tu pasión es admirable. Te lo agradezco. Pocos son tan generosos como tú. Te valoro por tus múltiples cualidades, Kiara. Soy algo más que una buena intérprete, si es a eso a lo que te refieres. ¿Es eso a lo que te refieres? Me refiero a que tal vez quieras aprovecharte de una nórdica que se encuentra a solas con una irlandesa cautivadora. ¿No se te dan bien las palabras, Eivor? Y no estoy diciendo que no. Lo comprendo. Casi se me olvida. Flan me enviaba para que empieces con su balada. Puede descuidarse. Conozco bien mi función. Hace un día espléndido y tu canción era preciosa. Conseguirá más seguidores para Flan. Buenas noches, Eivor. Te veré por la mañana. Slan. Buenas noches, Kiara. No funcionó, gente. No funcionó, mi gente. Qué hermosa mañana. Ah, Barry me dijo anoche que volviese con él. Tengo que disculparme. luding mi Shenör. Matame, Kaya. Creo... Creo que... No. Creo que me he cagado. ¿Qué? de plata me pagó el rey de dublín mi rey yo yo solo envenenaron a irlandeses los daneses estáis como un roble mi señor adulación y ofrendas serviles para enmascarar la traición mi señor sabes que no puede ser cierto los daneses no usan veneno y varied no es un rufián fue mi señor me dijo envenena a esos puñeteros irlandeses amenazó con quitarme la vida silencio lleváoslo de aquí no 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 he hecho nada kiara quise tenerte a mi diestra porque ves con claridad aún así no me fío de este danés de dublín mi rey te he servido con lealtad tenlo en más estima señor silencio digo los daneses suelen cambiar de bando barit permanece entre estos muros mientras valoro tu posición lo primero es atender a mis soldados como bien sabes mi rey tengo una amiga capaz de curar casi cualquier mal una de ese aquel arre disperso de paganos de la foresta deja que hable con ella encontrará la cura vete pues lleva a un soldado para que te proteja tú serás mi soldado nos veremos en los establos de la puerta delantera barit ya puedes dar gracias porque tu cabeza siga sobre tus hombros las doy por los dioses pero entonces se cagó no se cagó nuestro primo se cagó o él se mantuvo aló vamos hay que encontrar a deirdre quién es la sanadora una druida a pesar de su corta edad todo listo siento mucha curiosidad hostia pero que bueno tío creo que me he quedado es que ahí no me esperaba eso tío pobre barit me da pena que flan haya dado crédito siquiera a la acusación el objetivo del veneno era doble dejarnos sin ejército y echarle la culpa a barit pero quién está detrás los soldados dos en sangre este veneno se parece al que usa un culto druídico los hijos de dar quiénes son cuando llegaron los cristianos arma en ristre algunos druidas formaron una sociedad acabaron jurando destruir al invasor